para el fin de semana aquí en la Ciudad de México y quien tiene la mejor agenda es Chilango. Saludo con mucho gusto a Alejandra Jarillo, editora Print de esta revista. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Lucero, gracias. ¿A dónde nos vas a invitar este fin de semana? Pues justamente hoy inaugura una de las exposiciones que más estábamos esperando. Se trata de Bowie, Starman. Está muy interesante esta exposición porque trae 80 fotografías de Mick Rock, uno de los fotógrafos que más siguió al músico y que además no se queda solo en las piezas fotográficas, sino que también hay una instalación con el famoso rayo de Ziggy Stardust y también hay una parte muy interesante que es el Oddity Room. Hace referencia a la canción Space Oddity y pues bueno, a través de tecnología de mapping podemos dar un recorrido por momentos muy interesantes de la carrera de David Bowie. Esa es la primera. Esa es la primera, va a estar hasta el 30 de abril e inaugura hoy. Y también hoy hay un estreno también muy interesante que es Los Miserables. Llega nuevamente al teatro el clásico de Víctor Hugo. Y pues bueno, está muy, muy interesante esta puesta en escena ya que están combinando una escenografía tradicional también con videos multimedia y pues bueno, tenemos un elenco totalmente nuevo y música de orquesta en vivo. Esa ya tuvimos oportunidad de verla y les puedo decir que les va a emocionar mucho. Finalmente es una historia temporal y que nos llega en muy buen momento a los mexicanos y que bueno, con toda la producción que hay detrás. ¿Y dónde estará? Estará en el Teatro Telcel. Perfecto. Ahí al ladito de Museo Sumaya. ¿La que sigue? La que sigue. Pues la que sigue, entramos a temas gastronómicos. Porque se acerca la feria más famosa de la nieve y el helado que es en Tullegualco, Xochimilco. Y pues bueno, ya sabes de qué se trata. Es toda la cantidad de nieve que puedas comer. Nos queda cerca. Nos queda cerca de aquí, sí. Para paladares aventureros pues habrá sabores como de ostión, de víbora de cascabel, para los que buscan sabores más originales, pétalos, cerros. Es una nieve de víbora de... Sí, seguramente tienen ahí sus letreros. Habrá pero también de lavanda, de pétalos de rosa y pues los sabores tradicionales. Algo bien interesante de esta feria es que tiene 133 años de tradición. Y se cree que bueno, en realidad data de épocas prehispánicas. Entonces imagínate toda la tradición que hay detrás de este evento. Hay que estar al pendiente en sus redes porque además anuncian algunos eventos musicales que aún no anuncian pero hay que estar al pendiente. Esto es durante el día, se puede llevar a los chiquitines. Sí, y también que hay vacaciones porque empieza la siguiente semana y dura hasta el 2 de abril. Entonces, pero también prevean que hay mucha gente. De imágenes. Hay muchísima gente pero son varios días entonces habrá chance de ir cualquiera de... Vas a ir. Yo muero de ganas de ir. Voy a ir por la nieve de víbora de... ¿Qué dijiste? De cascabel. Muy bien. A ver qué tal. A ver qué tal. Y también, siguiendo con comida, hay un lugar muy particular en la colonia Guerrero que se trata de comida oaxaqueña. Tlayudas, tazajos, chapulines, súper bien hechos. Súper bien hechos en la colonia Guerrero. Y que además está padre porque el lugar es como un gran jardín lleno de flores, de plantas, de muebles, de madera reciclada. Entonces, la experiencia de ir a comer es, no sé, transportarse un poquito a un patio oaxaqueño y pues bueno, deleitar esos manjares que pues bueno, se han vuelto patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Que quizá también aquí no podríamos esperar al fin de semana, entre semana... Pues fíjate que es de jueves a domingo este lugar. Ah, jueves a domingo. Entonces, sí, hay que reservarse para los días de fines de semana y pues bueno... Es que lleno de antojada y me delente... Y hay que reservar mucho estómago también porque pues sí, hay que probar un poco de todo. Los productos los traen directamente de Oaxaca. Entonces, pues sí, es como sentirse un ratito en aquel estado. Oye, pues está increíble. Me encanta porque Chilango tiene una agenda bastante amplia. Es que... Muchas cosas que hacer aquí en la capital los fines de semana y hasta entre semana. Es que hay muchísimas cosas que hacer, o sea, esta ciudad no para, de verdad. Y te tengo una última. Te tengo... ¿A dónde nos vamos a ir? Al Auditorio Nacional porque viene el remate de libros. También es un evento de los más esperados. Imagínate que ha crecido tanto que hay 244 expositores con hasta 800 sellos editoriales. Remate de libros. Es remate... O sea, ponen en oferta un montón de libros de poesía, novelas, thrillers, fotografía, arte... Para chicos y grandes. Y entonces, pues también es una oportunidad, pues para hacerse de algunas joyas a muy buen precio. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre, hay que estar atentos a las redes de Chilango porque también ahí dan recomendaciones. Bueno, ahí van a encontrar muchísimas más. Muchas gracias. Gracias, nos vamos. Pero antes, déjenme contarles, cientos de turistas mexicanos y extranjeros acudieron...